Estamos aquí en el barrio de pescadería en Veracruz, esta es la parte del estacionamiento, tiene una bonita vista, por aquel lado se ven los muelles, las grúas, bueno pues venimos a comprar pescado. Del estacionamiento vas bajando las escaleras y ya después de dejar las escaleras, te vas a encontrar con el área de restaurantes y siempre hay música en vivo. A este lado ustedes pueden comprar su kilo de camarones y aquí se los preparan, se compran una caguama, les preparan el camarón y bien rico. El pescado y los mariscos aquí en Pescadería Veracruz.